¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal Ruso Guzmán. Chicos, el día de hoy iniciamos el año con un video ya prometido que desde hace bastante tiempo nos habían pedido aquí en el canal y pues se hizo realidad el día de hoy. Vamos a viajar con Supra en su unidad Volvo 9800 es doble piso. Tuvimos la oportunidad, el conductor amablemente, de poder hacer pues este viaje en esta unidad que ya me habían pedido bastante como vuelvo a repetir y espero les guste bastante. Este es el inicio, así que si te interesa saber cómo es viajar por Supra, el costo, los interiores y el tiempo te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¡Vámonos! Supra, autobuses súper rápido del altiplano, es una línea perteneciente de Grupo ATA, autobuses Tlaxcala-Apisaco-Guamantla la cual funciona como el servicio de primera clase de este gigantesco grupo dominado aún por varios dueños. La aventura de esta semana la realizaremos en uno de los tres Volvo 9800 doble piso que tiene esta línea teniendo la suerte de viajar en esta unidad gracias a que estaba enrolado en la ruta Guamantla-Ciudad de México por lo que en verdad fue una novedosa sorpresa para mí el poder viajar por primera vez en este tipo de modelo. Amigos, y pues ya nos encontramos dentro de esta unidad Volvo 9800 doble daycare y nos encontramos aquí con nuestro buen amigo Francisco García, operador de esta unidad. Gracias amigo por permitirnos la oportunidad de hacer esta experiencia de viaje que ya bastante nos habían pedido desde el año pasado, la verdad. Debo aceptar que me tardé demasiado en viajar con Supra, pero miren, no quería defraudarlos y vamos a hacer este viaje en una de las mejores unidades. Y también nos acompaña nuestro buen amigo Rafael Neria, aquí estos dos grandes. Aquí nuestro buen amigo es de trailers y nuestro buen amigo Francisco de esta unidad. Y pues el viaje apenas empieza, vamos a hacer un destino México-Guamantla con aproximadamente dos horas y media de viaje. Y ya les estaré diciendo qué tal, cómo se siente la unidad. Y más adelante que baje un poco de gente porque va llena la unidad. Estamos viajando en temporada alta, entonces poder pasar a los interiores para grabar cómo es, los asientos, cuántos asientos tiene y todas las amenidades de este servicio de autobuses Supra. Así que sin más, vámonos que este viaje apenas inicia. Para ser sincero, el viajar en este autobús fue suerte, pues justo cuando llegaba a la Tapo, al mismo tiempo llegaba a formarse en andenes este 9800 doble piso, por lo que corrí rápidamente a comprar mi boleto para viajar en esta majestuosidad. Sin embargo, cuando fui a taquillas ya no encontré boleto. A pesar de ello, yo no me quería quedar con las ganas, por lo que fui rápidamente a andenes y decidí hablar con el operador así como un encargado para explicarles que quería viajar en este autobús para traérselos a todos ustedes. Por lo que amablemente y con mucha alegría accedieron. Fue así que logré realizar este gran viaje. De inicio, el plan solo era ir a Tlaxcala o hasta Pisaco, pero a ver el semejante carro, decidí echarme todo el viaje para lograr las mejores impresiones de este viaje. El recorrido de esta experiencia inició en la terminal de autobuses de Oriente mejor conocida como Tapo, central la cual tiene acceso a ATA y Supra por convenios entre ambas empresas. Sinceramente, debo decirles que para este viaje no sabía lo que me esperaba, pues jamás había viajado en esta línea ni había ido al estado de Tlaxcala, por lo que tenía ciertas ideas erróneas de lo que podía suceder. La primera de ellas, la ruta del viaje, pues la carretera que tomó este autobús fue por la México-Apisaco vía Texcoco, con un recorrido de 152 kilómetros y, la verdad, debo decir que fue una gran novedad para mí, pues yo tenía en mente que viajaríamos por la México-Puebla. Sin embargo, al platicar con el operador, me comentó que si la ruta Huamantla era primero pasar a Pisaco, la ruta era inevitable que fuera por Texcoco, pero si la primera parada era Tlaxcala, sería por Puebla, algo que fue bueno porque era una ruta que desconocía totalmente de su existencia. Como pudieron notar, desde el comienzo del viaje me fui en la parte del copiloto, derivado a que se llenó el autobús. Sin embargo, fue hasta Pisaco, donde bajaría la mayoría de la gente, y que tendría la oportunidad de probar las amenidades de este servicio y de esta unidad, y, aunque de un principio no pude ir en la sala de pasajeros, aproveché para grabar la planta baja del bus y observar cuáles son las condiciones en las que se presentaba, quedándome con un buen sabor de boca al observar que este Volvo 9800 W Decker, el piso o duela tipo madera estaba muy bien conservada, así como los interiores como escaleras y paredes, que lucían en buenas condiciones. Por otro lado, los baños lucían de lo mejor, sorprendiéndome bastante el nivel de limpieza y conservación en la que se encontraban estos baños, que en lo personal, lucían mucho mejor que de otras líneas de clase ejecutiva o de lujo. Debo decir que el viajar en este modelo de unidad es único, pues el nivel de suspensión y diseño interior da como resultado un viaje confortable y estable. Otra cosa de la que pude percatarme fue que el diseño de Volvo en este W Decker no pierde su esencia, pues la sala de conducción es muy amplia y cómoda para el trabajo de los operadores, resaltando el diseño de tablero y asientos que sin duda dan una fácil visión en los botones y herramientas al conductor para el trabajo de la unidad. Dos horas después del viaje fue que llegamos a las inmediaciones de la terminal de autobuses de Atenapisaco, lugar en la que la mayoría del pasaje descendió, siendo esta la ruta con mayor afluencia de pasaje dicho por el mismo operador. Fue a partir que de este punto pude subir a la segunda planta de la unidad, teniendo en mí la curiosidad de saber qué era lo que me esperaba, y bueno, nada del otro mundo. Un segundo nivel con asientos tradicionales, pero con colores llamativos, que de cierta manera te hacían sentir en un ambiente diferente a otros autobuses. De inicio no sabía cuántos lugares disponía esta unidad, fue al momento de ir recorriendo que investigué lo largo que era esta unidad y sorprendiéndome la cantidad de espacios con la que cuenta, siendo esta mi primera vez en conocer un autobús con muchos asientos, en específico 60. Amigos, pues ya me encuentro en este momento en la parte superior de este Volvo 9800 de doble piso. Vine a probar evidentemente los asientos, voy a viajar en el tramo de Apisaco a Huamantla para ver qué tal es la comodidad de esos asientos, el espacio que hay y los servicios que te ofrece como tal. De inicio pues pueden observar que tiene aproximadamente 7 pantallas que son muy pequeñas, eso sí, no sé por qué la empresa Supre en esta unidad decidió poner pantallas como que tan pequeñas. Sin embargo, pues cumple con el nivel de entretenimiento y bueno, ahorita lo que voy sintiendo, la comodidad de los asientos no es tan mal. Realmente para una ruta de dos horas y media, máximo tres, creo que la comodidad está bastante buena. Los asientos me gusta el color que tienen como color naranja con estos destellos amarillos y sin duda el espacio tanto de ancho como de altura está muy bien. Vean aquí exactamente mi cabeza llega a los respaldos. Lo que es respecto al espacio de asientos, sí, viene un poco reducido, si pueden darse cuenta, pues solamente son pequeños centímetros los que tengo yo aquí entre mis piernas y el asiento y eso significa que cuando este asiento se recline hacia mí, pues pudiera ser que me sintiera un poco apretado, no tan cómodo, derivado que tiene 60 asientos este doble piso. Nunca había visto un autobús de doble piso con muchísimos asientos, pero creo que igual se vuelve a repetir por el tiempo de traslado no hay mayor tema. El día de hoy el autobús se vino algo lleno, entonces pues esto es el apartado de aquí de los asientos de en medio. Vamos a ir ahora a la parte de adelante para ver cómo es la diferencia, si cambia un poco y sobre todo la vista panorámica que tenemos allá enfrente. Fue así que después de mostrarles cómo es viajar en la parte media del bus, me fui a probar la ventana panorámica de este Volvo, disfrutando de grandiosos paisajes que ofrece esta ruta y la cual me dejó fascinado. En mi punto de opinión, el viajar en la parte delantera del segundo piso del bus es un poco mejor que en la parte media o trasera, que aunque no es mucha la diferencia, sí tiene algunas ventajas que a continuación les mostraré. Entonces pues ahora me encuentro en la parte superior de este Volvo 9800 de doble piso. Voy a probar precisamente lo que es la comodidad del asiento, de esos 6800 voy a la redundancia que tiene, pero voy a la parte delantera. Entonces le pedí ayuda aquí a una amiga mía, a una pasajera que me echara la mano a grabar para que ustedes puedan tener una mejor visión o campo de lo que son los asientos. Como pueden observar, pues los asientos son color naranja, ¿no? Y evidentemente cuenta con un respaldo muy cómodo, de anchura también demasiado bueno, pero que en cuestión de reinclinamiento, vemos. Vean lo que se reinclina. Es todo. No hay más prácticamente como si estuviera viajando como en un avión. Pero sin embargo, para los que van aquí en la parte delantera, el espacio entre piernas o el espacio que hay aquí abajo es muy bueno realmente. No me quejo para las 3 horas máximo que tiene este recorrido. Y bueno, no podemos dejar que tenemos también esta amplia ventana panorámica, que sin duda alguna, pues es muy buena. Lo que sí es que en los asientos de atrás, no sé qué tan bueno sea a lo mejor la comodidad, el que esté muy apretado, pero bueno, ya iremos bien en el transcurso del video, cómo se van dando estos cambios, o más bien estos diferentes tipos de lugares para que tengan ustedes el conocimiento de cómo viajar en esta línea en el medio del autobús. Para ser sincero, esta línea no es de lo mejor, pues el no tener competencia y ser los únicos que se sirven del pastel, se ha conformado en ofrecer un servicio solo de traslado, ya que por el tiempo de viaje entre la Ciudad de México y los poblados de Tlaxcala, creo que no se necesita más lujo. Además, el pasaje de esta ruta no suele fijarse mucho en el servicio, sino en el costo del boleto que no afecte mucho su bolsillo. Además, otro punto importante es que esta empresa aún es como una sociedad cooperativa, pues existen varios dueños que pertenecen a esta gran empresa y que cada quien cuenta con sus propias unidades. Es por ello que vemos una gran gama de modelos, tanto en ATA como en Supra, y tal vez para el pasajero no sea bueno, porque bien te puede tocar este grandioso y nuevo Volvo 9800 de doble piso o un Iniciar Centuri descuidado y maltratado de ATA. Ante ello, es que esta empresa no tiene mayor preocupación, ya que solo les importa transportar, surgiendo me la duda de qué pasaría si rompiera convenio con ADO y fueran competencia. Creo yo que se pondría muy, pero muy interesante. Amigos, pues ahora vamos a probar los asientos de la parte de abajo, que realmente me sorprendió bastante porque es más cómodo. Si tú buscas viajar en esta línea o vas a Guamant, Lapisaco, y de repente dices necesito de más espacio, de más comodidad, la parte de abajo es la mejor opción, ya que solamente tiene ocho asientos, y relativamente creo yo que es como si fuera un servicio plus, porque tienes más comodidad, tienes más espacio, y se ve reflejado. Por ejemplo, ya les puse hace un momento, que en la parte de arriba realmente la reinclinación es nada, vaya, ¿no? Pero aquí sí encontramos lo que es el reinclinamiento muy bueno realmente. O sea, vean esto. Se hace hasta atrás, tiene incluso más. Y realmente es muy bueno el reinclinamiento. La verdad descansa es increíble, así que si tú quieres buscar más comodidad en la parte de abajo es tu mejor opción. La numeración va del número 61 hasta el número 68. Son los ocho asientos especialmente que te brinden esa gran comodidad en verdad. Cuenta con sus dos pantallas ambientales y con sus respectivas también portabultos para que pongas tus maletas o tus pertenencias. Entonces, pues ya saben, una mejor opción es sin duda alguna la parte de abajo de esta unidad. Que la verdad yo me quedo fascinado a pesar de ser un servicio de primera, abajo te lo da como si fuera un plus. Eso sí, los interiores como les mencionaba son básicos, derivado al tiempo de traslado, pero la comodidad cambia considerablemente. De esta manera es que llegamos a la evaluación de, ojo, esta experiencia de viaje, no de la marca. Siendo para mí positiva en varios aspectos y que a continuación diré. Uno, atención al cliente. La verdad que tanto el operador como taquillera y personal a terminales se portaron amablemente. Dos, puntualidad. Si algo me sorprendió, fue la hora exacta con la que los autobuses salían a sus destinos, lo cual siempre se agradece. Tres, limpieza. Si de esto hablamos, creo que Supra cumple con un alto nivel de limpieza en sus unidades, reflejado en sus sanitarios y sala de pasajeros. Cuatro, unidades. Que como saben, me tocó viajar en una de las unidades más caras y bellas de México y de reciente adquisición. Respecto a lo malo, pues solo son tres puntos. Comodidad, terminales y la poca seguridad que tienen los dueños a sus principales proveedores de ingresos, que son sus clientes. En comodidad, como se puede observar, es totalmente nula, pues su reenclinamiento es muy poco para un servicio de primera, sumándose el poco espacio entre asientos que hace un viaje muy sufrido y cansado. En tema a las terminales, debo decir que son muy deficientes, pues es demasiado el pasaje que tienen para la áustera y pequeñas instalaciones que tienen tanto en TAPO como en Guamantla. En tema de seguridad, es derivado a que no cuentan con un nivel de velocidad controlada, dando así la libertad de operar las unidades a una velocidad muy excesiva. Es por ello que en esta experiencia de viaje, le doy un 8 de calificación viajando en servicios de primera clase. Amigos, pues hemos llegado a la ciudad de Guamantla, Tlaxcala, nuestro vecino final en este Supra Volvo 9800 de doble piso. La verdad, como les comenté, creo que fue un viaje muy agradable. En cuestión, evidentemente nos centramos a que viajamos en un servicio de primera clase y en un doble piso. Creo que va igual compitiendo hasta incluso con Flecha Roja en sus autobuses de doble piso, también en los Ajax Eclipse. Los interiores me encantaron, los detalles naranjas, los asientos naranjas, creo que no los había visto. Les da una vista muy padre, muy original. Y pues bueno, sin duda alguna, esta unidad de lejos luce increíble y radiante. No puedo pedir más. La verdad, también agradecido con el operador que se portó a todo dar, junto también con el otro compañero que se bajó durante el trayecto. Y pues amigos, desde Guamantla, Tlaxcala, me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita semana. Recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en un próximo video. Yo soy Ruso Guzmán, que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!